Los efectos positivos que dejó esa época de confinamiento extremo es la proliferación de la práctica de deportes al aire libre en el venezolano. El running, el montañismo, el ciclismo o simplemente caminar en espacios al aire libre fueron parte de lo que se multiplicó luego de esa, bueno, olvidable época en la historia del mundo. Y ahora también se han sumado otras disciplinas, sobre todo tres disciplinas en particular de raqueta y que están muy en boga a nivel nacional. Primero el pádel, uno de los primeros deportes de última generación que se instauraron en el país y que hoy cuenta con grandes exponentes a nivel nacional. Por ejemplo, el exportero de la selección minotinto, Reini Vega. Un deporte que se juega en un espacio cerrado, normalmente una estructura de concreto o de vidrio templado y que tiene a España como uno de los países de mayor nivel, un país potencia en la práctica de esta disciplina. Muchos futbolistas o exfutbolistas han practicado y han destacado en el pádel. El otro es el vistenis, una disciplina que se practica sobre arena, un deporte que como el pádel y el próximo del cual le vamos a hablar, el pickleball, se maneja con puntuaciones similares al del tenis, pero con sus reglas particulares. Por ejemplo, de los tres deportes que vamos a hacer mención, es el único donde la pelota no puede picar ni una sola vez, porque por supuesto se queda en la arena. El último de ellos es el pickleball, de más reciente data. Es una disciplina, tercer deporte de mayor crecimiento y que ya lo practican alrededor de 5 millones de personas, específicamente los Estados Unidos, y ya ha llegado a Venezuela. Consiste en un deporte muy similar en cuanto a eso. Y tanto como el pádel y el vistenis, con una pala, una raqueta con una superficie homogénea, normalmente de aleaciones, y que hace que sea un deporte rápido y que potencia el reflejo de quienes se lo practican. Así que usted ya practica algún deporte de raqueta, está a tiempo. Puede iniciarse, o en pádel, o en vistenis, en el propio y tradicional tenis, o también en el pickleball. Lo importante es hacer deporte, porque el deporte es vida sana. Comparte y disfruta cada una de nuestras cápsulas deportivas a través del canal de YouTube Meridiano Oficial. Déjanos en los comentarios de cuál atleta quieres saber o de qué hazaña del deporte te gustaría conocer.